No puedo evitar Que me ames tanto, tanto, oh Jesús No puedo entender No puedo evitar Si lo único que hago es huir de ti ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tan como soy? ¿Por qué me hiciste si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación Dígale al Señor por qué me amas tanto A pesar de que oímos, corremos, nos escondemos del Señor Él siempre permanece con los brazos abiertos Esperando por usted y por mí No puedo entender No puedo evitar Y aunque te quede de esconderme, tú me encontrarás No puedo entender No puedo evitar Harás todo lo imposible porque vuelva a mí Porque te empeñas tanto en mí, Señor ¿Por qué me amas tanto como soy? ¿Y por qué me hiciste si la espada te doy? ¿Y por qué sufriste de la luz por mí? ¿Y por qué me hiciste de morir o no? ¿Por qué me hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes y razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Y por qué me ofreces vida y salvación? 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 Porque me amas y estoy pecador Y me ofreces mi salvación ¿Por qué nos amas tanto, Señor? Dígale al Señor hoy, en esta mañana ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto, Señor? Dígale al Señor hoy, en esta mañana ¿Sabes quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué me amas tanto, Señor? 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 Sácalos escuros de mi corazón, y dame la esperanza, la bendita esperanza, de volverte a ver. Sácalos escuros de mi corazón, y dame la esperanza, de volverte a ver. Sácalos escuros de mi corazón, y dame la esperanza, de volverte a ver. Así que, bueno, ya hace muchos años, ya 40 años que radijo en los Estados Unidos, y es un privilegio poder estar aquí nuevamente, y un placer enorme, y gracias por la invitación. No tenemos palabras para agradecer. Y hay un detalle, Felipe, aquí está Cecia, y la gente en las redes está pidiendo, en la próxima interpretación que hagas, vamos a lo que está pidiendo la gente. ¿Cuál es, Cecia? La de... El Loco. El Loco, así es. La tiene también, es que ha hecho muchas canciones nuevas, Felipe, el hermano de Felipe ha hecho muchas canciones, y todas han pegado, todas han pegado, todas han pegado. Sí, pero la de Loco es como la que más le identifica, ¿verdad? No. ¿Cuál es la... La primera que usted dijo? Renacer. Renacer. Renacer, pero todas sus canciones son un éxito en el mundo cristiano, sin duda alguna. Felicitaciones, Felipe, ya estaremos nuevamente contigo, pero luego volveremos también con otros invitados especiales. Sí. Que estarán con nosotros desde Chile. Mucha gente me escribió, diciéndome que qué bonita entrada en este segmento, que qué bueno que estaba acompañándonos Felipe en HCH Matutino, más adelante continuará. Y también me preguntaron que a dónde va a cantar. Bueno, mañana a las dos y media en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estará gratuito, dando este concierto en la pedagógica, lo trae la Iglesia Adventista del séptimo día. Y gracias a los amigos de Chenalú, que también son alerazos y siempre están atentos. Y al doctor Marquis, gracias, doctor. Que aquí vino a tronar a todo mundo, pero también tronó en el cielo. Así es. Gracias, doctor Marquis. También desde Chile, Mónica y Gustavo, que nos acompañan en el grupo Primera Fe. Ahora, ellos van a estar en el otro escenario. Les encantó el escenario que cuida. Mujeres bendecidas. Que cuida, verdad, Melissa Martínez de Maldonado. Ellos quieren salir allá, dicen, en Mujeres Bendecidas. Y en el programa Mujeres Bendecidas, que es de el jueves y viernes. Y también el programa de bendiciones. Hoy no se lo pierda a las nueve de la noche. Así es que estaremos atentos, pero antes de ello, estos consejos comerciales.